Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, el mismo de siempre, su amigo Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video de Excel para mi canal. Agárrate porque vamos a ver otras de esas fórmulas que sé te van a ser muy útiles en tu trabajo con Excel. Me están preguntando lo siguiente en la caja de comentarios de este video en el canal que hicimos hace unos días y no me resistí a hacer una fórmula rápidamente para resolver esa pregunta o esa inquietud en donde en este video estábamos comparando las fórmulas normales versus las fórmulas de matriz dinámicas para ordenar y devolver los valores únicos de un rango de celdas. Por ejemplo, teníamos un conjunto de ciudades aquí en esta columna y con una matriz dinámica devolvíamos las ciudades únicas, una muestra de cada una de estas ciudades y posteriormente las ordenábamos en orden descendente, es decir, de menor a mayor. Bien, ahora bien, aquí en esta columna lo hicimos con fórmulas tradicionales, es decir, utilizamos un conjunto de fórmulas tradicionales, es decir, funciones que anidamos para conformar una fórmula y devolvimos el conjunto de ciudades del mismo modo. Una muestra, es decir, ciudades únicas ordenadas de manera descendente, es decir, de menor a mayor, es decir, arrancando de la ciudad desde la A hasta la Z. ¿Listo? Perdón, eso creo que es en orden ascendente. ¿Listo? Entonces, en este video explicábamos cómo crear esta fórmula, que es la tradicional versus la de matriz dinámica, que sería esta en conjunto con esta otra fórmula que nos ayudaba dentro del rango. Me preguntan lo siguiente, me dicen, ¿cómo hago para extraer o ordenar, más bien, las ciudades únicamente en orden, puede ser ascendente de la A a la Z, pero sin extraer los resultados únicos? Es decir, simplemente que haga un ordenamiento de todas las ciudades y me las devuelva en el rango de celdas de extracción. Pues bien, esta vez para variar un poquito, no la voy a hacer con nombres de ciudades, sino con nombres de personas, en donde vamos a ver lo siguiente. Fíjate, tenemos un rango de celdas, acá este rango de celdas, en donde tenemos cuatro o cinco nombres. Tenemos a Diana, fíjate, luego tenemos a Andrés, luego tenemos a John, a Sergio y a Pedro. Creo que son cinco nombres con un conjunto de números aleatorios que necesitamos extraer de este rango de celdas para devolverlas de manera ordenada, en orden ascendente, es decir, de la A a la Z, dentro de este rango de extracción. ¿Listo? Para ello, vamos a necesitar una columna auxiliar muy, muy sencilla. Y quiero que te fijes de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo utilizo la función contar.si? Dentro de este rango de celdas y genero un rango dinámico que vaya contando cada una de estas celdas, o me devuelva más bien el conteo de cada una de estas celdas, que sean en el rango menores a ella misma, en cada una de las evaluaciones. Por ejemplo, en esta celda que evalúe a Diana, sobre todo el rango, en esta otra celda que evalúe a Andrés, sobre todo este rango, en esta celda que evalúe nuevamente a Diana, sobre todo el rango, y me diga qué elementos de esta matriz son menores, me los cuente y me los coloque acá como resultado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate, tengo la función contar.si, la voy a seleccionar, y aquí en esta IntelliSense, fíjate, lo voy a correr por acá, en el rango, yo voy a pasar este rango de celdas, y lo voy a fijar con F4, porque quiero que se evalúe en cada una de estas celdas, cuando yo corra la función hacia abajo. ¿Listo? Entonces, para ello oprimo F4, y posteriormente en el criterio, voy a concatenarle el símbolo menor, es decir, quiero que me diga qué elementos dentro del rango son menores a esta celda, o a este nombre, luego a este otro nombre, en esta evaluación, en esta otra evaluación, con este nombre acá que me devuelva el conteo. Entonces, para ello, coloco un par de comillas dobles, y dentro del par de comillas dobles, coloco el símbolo menor. ¿Listo? Fíjate, el símbolo menor, concateno con un ampersand, y le paso el valor de esta celda, pero de manera relativa, porque voy a correr la fórmula hacia abajo. ¿Listo? Ahora, fíjate, vamos a hacer la muestra para las tres primeras celdas. Voy a dar Enter, y aquí me devuelve el valor de 2. ¿De dónde sale este valor de 2? Pues de la comparación de qué elementos de este rango son menores a Diana. Entonces, ¿Diana es menor a Diana? Falso, son iguales, entonces no se cuenta. Andrés, ¿la cadena de texto Andrés es menor a la cadena de texto Diana? Sí, claro, porque empieza con la A, y aquí está empezando con la D. Por tanto, esto es verdadero, se cumple, vamos con un conteo. Luego, Diana es menor que Diana, falsos son iguales. John empieza con J, John empieza con J, es menor a Diana, que empieza con D, falso no se cuenta. Y seguidamente, acá Andrés es menor a Diana, obviamente que sí, vamos con 2, luego Sergio no es menor a Diana, sería falso, Pedro igualmente sería falso, y Sergio una vez más sería falso, por tanto, el retorno sería el valor de 2. Veamos ahora con Andrés, fíjate, voy a darle clic acá, y me dice que es 0, entonces los únicos nombres que arrancan con A serían Andrés, no hay ninguno por debajo, por tanto, ninguno de estos elementos son menores a la cadena de texto Andrés, por tanto, el resultado siempre va a ser un 0, porque Andrés es la palabra que tiene el menor valor del rango, porque empieza con el carácter de A. Ahora veamos nuevamente con Diana, si la bajo, fíjate que me dice nuevamente el valor de 2, ya lo habíamos hecho, y ahora vamos con John, fíjate, si arranco con John, me dice aquí que el valor de 4, hagamos el análisis rápidamente, Diana es menor que John, verdadero se cuenta, Andrés es menor que John, verdadero se cuenta, Diana es menor a John, verdadero se cuenta, es decir, 1, 2 y 3, llevamos 3 conteos, John es menor a John, falso, Andrés es menor a John, verdadero, son 4, Sergio que empieza con la S es menor a John, falso, Pedro que empieza con la P es menor a John, falso, está primero la J antes que la P, y lo mismo para Sergio que empieza con la S, está primero la J en el abecedario, primero que la S, por tanto serían 1, 2, 3, y por último 4, fíjate, listo, así desarrollamos el conteo para todo este rango de celdas, de una manera bastante práctica, o de una manera bastante inteligente, utilizando a la función contar.si, listo, ahora, ¿qué pasa si yo genero un conteo de cuántos elementos existen dentro de un rango dinámico, que vaya contando cada uno de estos elementos, fíjate, cada uno de estos elementos, en un rango que vaya creciendo en una celda, a medida que desplace la fórmula hacia el rango de celdas contiguo, es decir, para esta celda, el rango sería únicamente esta sola, con el criterio para ella sola, para estas dos celdas, el rango sería esta, para estas tres celdas, el rango sería todas estas, para las cuatro serían cada una de estas, con cada uno de los criterios, es decir, así de la siguiente manera, llamo a la función contar.si, fíjate, la llamo, aquí la introduje con enter, voy a suprimirla, contar.si, tabular, y en el rango le digo, mire, vamos a arrancar directamente dentro de esta celda, es decir, la celda A2, la voy a colocar acá, y la voy a fijar con f4, nuevamente voy a conformar un rango, que vaya hasta esa misma celda A2, porque es la primera evaluación, y quiero que me cuente, cada uno de estos elementos, que van a actuar como criterio, en cada uno de los desplazamientos, que yo haga hacia abajo, es decir, un rango que crezca dinamismo, a medida que arrastre, la fórmula hacia abajo, y cuente, ese mismo elemento, y lo use como criterio, de este rango dentro de la función, bien, si yo cierro esto, y evaluo con enter, fíjate, pues me da, que Diana en ese rango, está una vez, luego, Andrés en ese rango, que serían estas dos celdas, fíjate, le doy f2, sería este rango de celdas, pues Andrés, está una única vez, dentro de ese rango, y si posteriormente, lo arrastro nuevamente, hacia abajo, fíjate que acá, me da el valor de 2, porque sencillamente, si yo evalúo acá, esta celda, fíjate que el rango, vendría a dar, en esta partecita, que sería la tercera iteración, si la sigo arrastrando, hacia abajo, luego John, cuántas veces, está dentro del rango, luego Andrés, cuántas veces, está dentro del rango, y así de manera respectiva, es decir, el análisis, me muestra que Diana, en esta primera aparición, está una vez, y cuando vuelve y aparece Diana, me dice que está la segunda vez, lo mismo para Andrés, Andrés, en este pequeño rango, está una vez, y cuando vuelve y aparece Andrés acá, tiene la segunda repetición, qué pasa, si yo sumo, este valor, que calculamos hace un momento, que cuenta cuántas veces, o cuántos elementos, están menores, a cada una de las cadenas de texto, y la sumo con el conteo dinámico, que me devuelve, del mismo modo, la función contar.si, fíjate, me enumera dinámicamente, uno, dos, los primeros menores elementos, es decir, uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco para John, luego seis para Pedro, luego siete para Sergio, luego ocho para Sergio, y listo, acabamos la matriz, en otras palabras, ordenamos, implícitamente, mediante el uso de dos funciones, mi rango de cadenas de texto, con dos fórmulas, contar.si, y la creación de rangos dinámicos, ahora bien, para hacerlo mucho más interesante, voy a copiar esto acá, esta contar.si, fíjate, con control C, y la pego aquí, en donde dice, auxiliar con más, se la sumo, al retorno de la función, contar.si, que me está devolviendo, cuántos elementos existen menores, a cada una de las cadenas de texto, evalúo con enter, corro hacia abajo, fíjate, y obtengo la numeración, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y acabo la matriz, voy a borrar esto. Ahora, qué pasa si yo utilizo aquí, la función coincidir, y le digo, mira, búscame, para esta primera evaluación, el valor de uno, dentro de esta matriz, ¿cómo calculo el valor de uno acá? dinámicamente, le digo, mira, utiliza a filas, y la fórmula se está evaluando en E2, entonces toma a E2, fija dos veces aquí con F4, para fijar la fila, dejo la columna como relativa si quiero, y conformo un rango, que vaya hasta E2 nuevamente, es decir, esto lo paso como relativo, y en esta primera evaluación, en donde dice valor buscado, devuelvo el valor de uno, pero cuando yo arrastre, esta fórmula hacia abajo, este dos permanece constante, y este dos cambia, porque se encuentra relativo aquí hacia tres, y me devuelve el valor de dos, para esta segunda evaluación, fíjate, el valor de dos, luego cuando pase para acá, para la celda cuatro, que sería esta, entonces me dice que hay tres filas, porque la función devuelve el valor de tres, porque hay tres filas, listo, entonces utilizo eso dinámicamente, para crear una numeración, que arranque con, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y le digo, búsqueme ese elemento, dentro de esta matriz, que voy a fijar también, dos veces con F4, o más bien, la voy a fijar tres veces, para dejar la referencia como absoluta, toda la referencia, tanto filas, como columnas, y posteriormente le digo, genere una búsqueda, bajo el tipo de coincidencia exacta, evalúo con F9, me dice, el primer elemento, que tienes que extraerte de la matriz, es el que se encuentra en la fila dos, fíjate el valor de uno, que es Andrés, listo, no pasa nada, utilizo a la función índice, y posteriormente, tomo esta referencia de celdas, fijo dos veces con F4, para que las columnas queden relativas, las filas como absolutas, y me extraigo, el número de fila, que me devuelve la función coincidir, sobre el rango auxiliar que creé, listo, entonces cierro, evalúo con Enter, y fíjate, que me devuelvo, todos los nombres, de manera ordenada, con sus correspondientes valores, es decir, Andrés, y Andrés, que tiene, 35 y 37, serían 35 y 37 Andrés, luego Diana, Diana, que están aquí en desorden, sería 33 y 59, 33, 59, 33, luego John, que en este caso sería 93, luego Pedro, que se encuentra por acá, con el valor de 20, luego Sergio, con el valor de 76, y Sergio, con el valor de 84, en consecuencia, ordenamos, una matriz, de caracteres, o una matriz de string, o caracteres, o cadenas de texto, de manera ascendente, de menor a mayor, de la A a la Z, fíjate, con el uso, de una fórmula, entonces la fórmula, te la voy a dejar por acá, fórmula texto, te voy a pasar esta formulita por acá, le voy a dar enter, y con otra fórmula auxiliar, que utilizamos por aquí, que se encarga de hacer el conteo, para hacer la extracción, de manera dinámica, voy a colocarlas acá, con color azul, este color azul está bien, o coloquemos este otro, y listo, fíjate, utilizando lógica, podemos hacer este tipo de resultados, no tienes ningún problema, solo tienes que pensar, cómo haces la solución, es una manera bastante práctica, de poder desarrollar ejercicios, dentro de Excel, ahí te doy respuesta, la persona que me preguntó, cómo podría ordenarlas, sin quitarle, una muestra, o sin sacar los valores únicos, sino ordenando, una matriz, con el uso de fórmulas, de manera explícita, con el uso, de estas funciones, anidada, dentro de estas fórmulas, pues bien, este sería mi método, si tienes otro, por favor, regálamelo en la caja de comentarios, que no utilizan acá, el cuadro de ordenar, obviamente, que no sea automático, sino, otro uso de las fórmulas, que le puedes dar, déjamelo en la caja de comentarios, que me gustaría enterarme, mis amigos, ya no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncay, como digo siempre, nos vemos, en el siguiente tutorial, un abrazo, y espero verlos pronto, cuídense mucho, chao, 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 ¡Gracias!